A esta hora es noticia en Antioquia, la judicialización de una mujer que habría causado la muerte de un perro de un año y dos meses llamado Monster en el municipio de Bello, norte del Valle de Aburrá. Según información de la fiscalía, la presunta responsable lanzó a esta mascota desde un piso 12 en un edificio el pasado 9 de junio. Las investigaciones indican que esta actuación habría sido porque su expareja sentimental terminó la relación y se negaba a volver con ella. La señalada agresora fue citada en varias ocasiones para responder por estos hechos, sin embargo, nunca atendió el llamado a la justicia. En ese sentido, fue imputada como persona ausente por el delito de maltrato animal.